Muy bien, Metro Televidentes, continuamos acá desde la casa del presidente de Asojuntas, Efraín Rojas, y precisamente estamos con uno de los veedores del municipio de Villa del Rosario, Henry Helves, veedor de salud, y está aquí precisamente comprobando esta situación que se genera precisamente con estos medidores. Sus impresiones, Henry. Gustavo, muy buenos días, un saludo muy especial para todos los radioescuchas de Metro TV. Muy agradecido con el señor presidente de Asojuntas por tenernos en cuenta, invitarnos. Realmente muy indignado, Gustavo, de lo que se está viviendo en Villa del Rosario, porque desafortunadamente en tiempos de pandemia, ahorita la situación está muy dura, no se consigue trabajo. Si no conseguimos trabajo, mucho menos dinero. Entonces no me parece, me parece un atropello de lo que está haciendo la empresa Acualia con los medidores. Entonces le hago una pregunta, y le hago una pregunta a toda la comunidad, ¿por qué no podemos comprar el medidor en otra parte? ¿Por qué tiene que ser obligatoriamente con la empresa? Donde están cobrando casi el 300% de lo que se consigue un medidor en la calle, Gustavo. Entonces la idea de nosotros, los veedores, pues es apoyar a la comunidad, porque como lo dije en días pasados, nosotros somos la voz de la comunidad. Nosotros como veedores trabajamos a favor de la comunidad. Entonces pues nosotros hoy estamos dando una voz de protesta contra la empresa Acualia por lo que se está viviendo, Gustavo. Sí señor, situación delicada. Vamos también con otro de los, aquí, su nombre por favor. Eliberto Toscano. Don Eliberto, su impresión. Yo formo parte de la debería rosariense y soy líder comunitario de La Parada. En La Parada tenemos esa secuela del agua. Son tres días al mes que nos llega. Y cuando llega, llega, bajitica el agua. Únicamente tiene uno que recogerla en la casa, en una olla, porque la presión del agua no sube a los tanques. En mi casa, por decir algo, nos llegó este mes tres meses, tres días al mes, y nos está llegando un recibo de 50.000 pesos. No, y no es a mí solo, es a toda la comunidad de La Parada. No sé qué pasa con los altos costos que nos está haciendo la empresa de acueducto de Villa Rosario. El por qué a una comunidad que está al margen o que supuestamente somos de un extracto 1 y 2 y supuestamente estamos en, como declarado como zona roja, la zona de alto riesgo. ¿Por qué tanto, tanto, tanto costo del agua? Bueno, nosotros queremos que la empresa de agua, Aqualuc, nos dé una respuesta a esto, porque no he querido organizar a la gente para llevarlos hacia las oficinas del acueducto para no incomodar, pero en vista de que esto no se resuelve, tendremos que ir. Y otra cuestión, las alcantarillas de Villa de La Parada están saturadas. Uno camina por cualquier parte de La Parada, las aguas negras por todas partes, los malos olores, porque las alcantarillas tienen aproximadamente 30 o 40 años que nosotros mismos, los dueños de casa y la comunidad, instalamos en esa época esas alcantarillas y no se les da mantenimiento menos cambiar una alcantarilla a un alcantarillado nuevo. Bueno, muy amable. Vamos con otra persona, nos hablaban de la situación precisamente en La Parada. ¿Cuál es su nombre? Beatriz Carrillo, yo soy fiscal de aquí, del barrio Santa Bárbara, de la Junta. Buenos días, por este medio de metro me comunico a la comunidad de Villa del Rosario. No estamos de acuerdo nosotros, porque sinceramente es un abuso muy grande que están cometiendo con el municipio. Uno deja muchas veces de comer para pagarle a ellos, es una forma injusta, demasiado. Mire señores, yo acabé de pagar, hace ni tres meses, el último que pagué fue el 3.5 y pagué 186, más este aquí que les pagué anteriormente. ¿Cuánto le llegaba al principio? Mostremos un momentico ahí a la cámara los recibos anteriores. Leo, tomamos ahí la imagen. Bueno, yo me refiero a que yo pagué por la pandemia, el año pasado la pandemia, pagué casi 700 mil pesos, entre 450 y 186 mil pesos. Pagué casi 700 mil pesos, el último recibo que pagué fue el 8.6, pagué 56 mil pesos. Ahora me llega otro recibo que de 130, bueno, estoy pagando 6 mil del contador, que eso es abriega, abriega, 6 mil sobre el contador, que lo garantizaron, que era mejor el de la empresa, que tal, tal, lo iba a comprar por allá, por otro lado, no dejaron. Entonces, bueno, yo acepté ponerlo de una vez, igualitamente le metí un derecho de petición de reclamo, ahí sencillamente lo metí, responden hasta 30 días, no metiendo días hábiles. Entonces, pues no estamos de acuerdo con un abuso, uno que es ya de la tercera edad, cabeza de hogar, que vive del día a día, es fuerte, y yo comprendo a mucha gente. Ahora no estamos de acuerdo, y nos unimos en la comunidad. Si esto no se llega a un acuerdo, tendremos que comunicar a Masivo, al municipio de Villa del Rosario, así nos toca puerta a puerta, perifoneo, pero esta empresa no se va a salir con la suya, porque es que no podemos, no es que no queremos, no es que no podemos. Bueno, muchas gracias. Usted estaba diciendo que se puede que pronto, más adelante, convocara una marcha. Sí, señor, si es posible, si nos toca llegar a esto, lo haremos, porque los líderes estamos de acuerdo todos, no es posible tanto abuso, demasiado. Muchas gracias, señor. Muy amable. Bueno, estas son las impresiones de los diferentes líderes, estamos también con Jairo Moreno, con Miguel Castellanos, y todas estas personas. Vamos a hablar aquí con el presidente de la Junta del Barrio Fátima, Jairo Moreno. Bienvenido a Metro Televisión y sus impresiones sobre esta eventualidad que se presenta aquí, precisamente entre esta comunidad de Santa Bárbara y, lógicamente, la empresa Acualia. Buenos días para todos, gracias a Metro por este espacio. Pues sí, la verdad es que verdaderamente estamos saturados de la problemática de Acualia. Esta empresa, pues sí, vino acá a Villarrostario, se instaló, bueno, gracias a Dios que lograron, como se dice, el convenio que hicieron, ganó la licitación, pero de verdad nosotros somos los perjudicados, la comunidad en general, todos los barrios, toda la comunidad de nuestro municipio. Sí, para que el agua ha mejorado, pero verdaderamente la facturación es exagerada, un abuso, un atropello que están haciendo con el pueblo. Nosotros pagábamos, nos llegaba a 36 metros de agua, ahora nos está llegando 52, 58, 64, y es la misma familia que vivimos ahí, son los mismos tanques, pagábamos 48 mil pesos, 52 mil pesos, ahora estamos pagando casi 92 mil pesos de agua, y verdaderamente, pues, esto no hay solución. A mí me da tristeza con la gente que veo que pasa, paso por ahí, por donde está la empresa de Acualia, ahí al lado la registraduría, gente a las 4 de la mañana haciendo cola para la problemática. Es un pecado, verdaderamente, donde no le dan solución. Eso es lo que tiene que pagar y mire ya lo que viene para este mes. Esa es la única solución que le dan a uno, y verdaderamente. Ahora, aquí a mi compañero, al presidente y a su junta, y presidente acá de Santiago, verdaderamente, pues sí, con hechos, y en realidad vemos que verdaderamente es un abuso. Entonces, yo espero, ¿verdad?, que el personero del municipio, el secretario de gobierno, nuestro alcalde, y verdaderamente a los entes que tengan verdaderamente que apoyar y hablar para que esto nos den solución, porque eso no puede continuar. Esto es verdaderamente un atropello y un abuso de confianza con el pueblo, con la comunidad, de verdaderamente que, como dijo la señora y acá la fiscal, que día a día viene de, como se dice, de lo que consiguen, y ya no alcanzan para pagar servicios. Muchas gracias. Bueno, muy amable, mi estimado Jairo Moreno. Vamos con la presidenta, presidenta del barrio La Palmita, Emilce Blanco. Bienvenida a Emilce y sus impresiones sobre, precisamente sobre estas eventualidades que suceden con la empresa Aqualia, por parte, lógicamente, de la comunidad de nuestro municipio. Sí, Gustavo, muchísimas gracias a usted, a Metro TV, por siempre estar pendiente de las comunidades y de sus problemas. Realmente es triste ver cómo llega una empresa nueva aquí a atropellar a nuestra comunidad, a sacarle lo poco que se puede ganar en una época tan difícil que estamos viviendo, de desempleo, de falta de oportunidades, y vienen a saltarnos con estos precios y estos sobrecostos en los servicios públicos. Ya se ha comprobado con hechos, nosotros como líderes sociales, en nuestras casas no descansamos porque a toda hora las personas van, nos presentan las quejas, van y nos muestran los recibos, y nosotros queremos decirle a la comunidad, si estamos haciendo al menos, denunciando. Nosotros como líderes, ¿qué hacemos? Gestionamos pasando oficios, pasando cartas, que es lo único que podemos hacer. Ya si las entidades no nos responden, ya no es problema de nosotros. Pero eso es un problema muy grave, Gustavo, y yo le hago la invitación a toda la administración municipal, a todas, llámese todos los entes de la administración, a que por favor le pongamos mano dura a ese flagelo. Emilce, vemos sinceramente reunidos en el día de hoy a varios presidentes de juntas comunales, veedores de las diferentes entidades, y también vemos que la situación se está saliendo prácticamente de las manos y la gente está bastante molesta, porque este problema no es solamente en Santa Álvaro, sino en todos los barrios de aquí del municipio de Villarosario, las urbanizaciones. Entonces, esto puede ocasionar, y hay que hablar claro, de que se genere una marcha, una situación de protesta, ¿no? Sí, claro, Gustavo, y de no solucionarse nos veremos abocados a realizarlo, porque hay que protestar, o sea, se están agotando las vías de hecho, la vía legal, los conductos regulares, pero si no somos escuchados por la empresa, pues yo creo que la comunidad es la más interesada en que salgamos a manifestarnos públicamente y que nos hagamos sentir, para que seamos escuchados y para que, por favor, ya, si esos micromedidores tienen alguna falla, pues que los recojan y que coloquen algo que de verdad sea honestamente, midan lo que deben medir. Que paguen lo justo ustedes, ¿no?, y toda la comunidad, pues al final de cuentas todos llevamos del bulto, ¿no?, por esta situación. Claro, claro, que se pague lo justo, uno no niega, de por sí el servicio del agua es cada ocho días y no llega ni dos ni tres días, a veces llega un día, a veces día y medio, a veces ni siquiera se alcanzan a llenar los tanques, entonces uno no se explica por qué tantos, tantos metros cúbicos aparecen en los recibos y a veces los tanques están por la mitad, no se alcanzan a llenar. Acá la gente no tiene piscinas, acá la gente, los tanques más grandes son de 3.000 metros cúbicos, entonces no es justo. Bueno, muy amable, muy gentil, y esperamos entonces solucionar esta situación. Muchísimas gracias nuevamente, esperamos que toda la comunidad nos siga apoyando y que vamos a estar muy pendientes, hacerle seguimiento a esta situación para ver si logramos una solución oportuna y a corto plazo. Muy bien, estas eran las impresiones precisamente de todos estos líderes comunales del municipio de Villal Rosario. Y esperamos entonces la pronta solución por parte de las directivas de la empresa Acualia y que nos sigan generando estas situaciones difíciles que se generan precisamente aquí en Villal Rosario y que de una a otra parte, pues, le tocan el bolsillo muy fuertemente a la comunidad. Muy bien, con la cámara de Chile, Leonardo Vega Palacios, les habló Gustavo Vega Macías. Muchas gracias a nuestros queridos seguidores y, lógicamente, a nuestros colegas que comparten esta información desde aquí, desde el barrio Santa Bárbara, en la carrera novena, entre calles 19 y 20, de este populoso sector. Mi nombre es Gustavo Vega Macías y los invito para que continúen siempre en la sintonía del canal Metro Televisión, el canal que tiene 30 años sirviéndole a la comunidad del área metropolitana y la zona de frontera. Muy amables.